¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ya estoy llegado aquí y vamos a empezar para darle guerra a estas entradas. Así que ya les contaré. Besos. ¡Hola! Estoy en el hotel aún un día después del trasplante. Lo que me hicieron en DHI es... me sacaron 3.000 pelos todos salteados de atrás para que no quede ninguna marca. Entonces todos esos puntitos de sangre rojo que está de este lado, un poquito acá al frente, un poco de este lado, que fueron poniendo los 3.000 pelos que sacaron de atrás, pues cerraron las entradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!